El tema que también está en títulos, en las Madres de Plaza de Mayo, su tradicional ronda de los jueves en torno a la pirámide, esta vez se realizó un homenaje al expresidente Néstor Kirchner, bien al sur, en la ciudad de Río Gallegos. Hagamos la historia hoy porque si no la escribe el enemigo, declaró Ebe de Buenafine. Es un momento único y que los jóvenes sobre todo tienen que disfrutarlo. Esta marcha que ustedes vieron recién empezó hace casi 35 años. Parecía inofensiva un montón de mujeres viejas, o no tanto en aquella época, caminando en una plaza. Cada jueves, desde hace casi 35 años, sin faltar uno solo, esta es la primera vez que trasladamos la marcha aquí. Hemos marchado en otros lugares, pero siempre quedaba Madres en la plaza. Hoy lo quisimos hacer diferente para venir a buscar este pedacito de hombre genial, único, con una visión de futuro impresionante. Recorriendo Gallegos yo no podía creer todo lo que él hizo y todo lo que él pensó. Es el hombre de la historia. Es un hombre que, desde la humildad, de la sinceridad, del afecto, del amor, nos dio todo. Nos dejó un país para que nosotros, con nuestra responsabilidad, lo cuidemos y lo hagamos crecer. Vinimos para eso, para llevarnos un pedacito de Néstor, un poco del viento de Gallegos y un poco de ese amor inmenso que él nos tuvo a las madres. Cómo nos diferenció, cómo nos quiso, cómo nos abrió las puertas y cómo nos dio lo que más queríamos, que es la condena para los asesinos. Pero además, ahora, nos dio la patria. Néstor nos devolvió la patria. Y Cristina la está defendiendo. Y nosotros tenemos que ser responsables de acompañarla. Y no nos llevamos todo Néstor, un pedacito nada más. Lo demás se lo dejamos a ustedes para que sigan haciendo de este Gallegos la patria y el lugar que soñó, un lugar de futuro. Todo lo que hizo aquí es futuro. Es un héroe inteligente, increíble, de una inmensidad que todavía no nos hemos dado cuenta. Por eso las madres venimos acá. Para que los pibes más chiquitos sepan que están viviendo el tiempo de un héroe. Más allá de San Martín y de Belgrano y de todo lo que nos enseñan. Hagamos la historia hoy para que no le escriba el enemigo. Gracias.